Pido, perdón, a nuestro invitado, porque me colgué, lo tenemos a Hernán Sardelia, es licenciado en Educación, director del Colegio del Instituto Libertad de San Martín. Hernán, gracias por estar ahí, discúlpame, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Saludos a toda la audiencia, y bueno, acá estamos trabajando, y feliz día para ustedes, que bueno, es el día de periodistas, así que muy feliz día para todos. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Te convocábamos para pensar un poquito esta medida en la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con, bueno, que los chicos no repitan. Puedes decir, si desmenuzás un poco el asunto, nos ha pasado a Raúl Vázquez y a mí, que ya contamos con varios años, a veces había ocurrido, no sé, compañeros, compañeras se enfermaban, lo operaban de apéndice en aquellos años, perdían varios días, y quizás le quedaban tres materias y repetían el año, y vos decís, pucha, con tres materias repetías el año. Pero ahora, digo, hacer que nadie repita, ¿no? Y que pueda llegar a recursar algunas materias. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué horario? Porque yo digo, se le van a pegar los horarios dentro del colegio. No sé, ¿cómo ves vos este cuadro de situación? Bueno, primero, primero es interesante analizarlo, ¿no? Analizar todo lo que vos estás diciendo. Yo vengo de un colegio conductista, todos venimos de una escuela conductista, ¿no? O sea, los que tenemos más de 35, 40 años, venimos todos de una escuela conductista. Pero después, ya con la psicogénesis, por allá por el 98, 90 y pico, fines de los 90, principios de los 2000, viene todo lo que es psicogénesis, constructivismo, donde hay otra mirada de la educación, ¿no? Que dice un poco lo que vos estás diciendo. Qué injusto es un pibe que por ahí estuvo enfermo y le quedó tres materias y tiene que recursar el año. O sea, quizá después salió el tema de la tercera materia. Hay mucho para analizar. Ahora, vamos a, vamos, la mirada, por lo menos voy a ser más subjetivo. Una mirada más personal, que no quiere decir que sea la verdad. O sea, sino que es una mirada más subjetiva. Yo creo que, en principio, tiene que ver con una, por ahí, una posible estrategia política, porque me parece que la provincia se dio en cuenta que necesitaba, por ahí, también un poco tener a los jóvenes mirándolos un poco más, que habían mirado mucho para otro lado, todos los jóvenes, ¿no? Y me parece que con esto atrapás un sector de los jóvenes desde una estrategia política, como fue el año pasado, qué sé yo, los viajes de egresados, ahora con esto. Me parece que es atrapar un poco a los jóvenes. Y después me parece que es una sabana corta, porque si la analizamos profundamente, vos lo que evitás es la repitencia, pero vos no te recibís después hasta los 24 años, toda la materia que te queda. O sea, que en algún punto vos estás repitiendo. Lo que pasa es que en vez de repetir entre los 15, 16, 17, 14, vas a repetir 17, 18, 19, 20, dando todas las materias que te van quedando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, está claro. En algún punto lo que se está haciendo es que no haya deserción. Entonces, el pibe no repite y se queda en la escuela. Ahora, el pibe no se recibe. El chico no se va a recibir. Entonces, la mirada es un poquito más profunda. Y a partir de esto que te estoy diciendo, se puede empezar a discutir un montón de cosas. Yo creo que la educación en Argentina tiene algunos contratiempos y tengo muchos contrapuntos en los últimos 10 años, que se trae mucha cosa de afuera y se va armando una cosa medio rara. Ahora, Hernán, a mí lo que me parece rarísimo es que no nos juntemos todos a pensar. Es una suerte, si querés, congreso pedagógico, llamalo como vos quieras. Pero digo, sinceramente te lo digo, en este momento la Argentina tiene para mí al mejor, no es ministro, secretario de Educación, pero digo, el cargo es igual, que es Carlos Torrendel. Yo sinceramente lo quiero, es amigo mío, lo conozco de chiquito, fuimos compañeros de colegio. Yo sé quién es Carlos y lo que lucha y lo que sabe y ha dedicado su vida a la educación. Yo lo que digo es, ya que tenemos esta oportunidad, ¿por qué no pensamos todos juntos en algo federal? Porque digo, la capital federal va por su lado, la provincia de Buenos Aires va por el suyo, no sé, Catamarca va por el suyo, todo va lo mismo. Pero fíjate, pero bueno, porque falta por ahí, Chile tiene un organismo que se llama la Academia de Caridad Educativa, es un organismo aparte que trabaja solamente para eso y por eso Chile está mejor que nosotros en las evaluaciones PISA. Argentina, en las evaluaciones PISA, está 70 de los 81 países que participan y está número 69, 70, cuando Chile, que está en el 40 y pico y tampoco está tan bien, pero fíjate que está en la mitad del pelotón para adelante. Hernán, disculpame, ¿cómo te va Raúl Baja? Te saluda. Vos sabés que, bueno, está claro, está claro que la educación ha sufrido muchísimo en las últimas décadas y que claramente lo que tenemos como expositores, que son los chicos, bueno, no debe ser novedad para vos que yo te diga que no saben leer, que no comprenden textos y bueno, todo lo que ya sabemos. En algún punto, algo hay que hacer, algo hay que hacer, estamos viviendo ante un criterio educativo que ya tiene 100 años, esta idea de un tipo parado al lado de un pizarrón y 24 personas intentando entender, tal vez ha quedado ya en el tiempo. Yo creo que algo hay que hacer. Acá lo que se plantea en un punto, y me gustaría tu opinión, es establecer la acreditación, si se quiere, de conocimientos por materia, un criterio similar a lo que sucede en las universidades. Y en algún punto lo que dicen quienes plantean esta situación o esta solución es que, bueno, si vos ya diste matemática de segundo no tenés por qué volver a cursarla cuando repetís el año, sino en todo caso tenés que repetir aquella materia en la que te fue mal. Y esto no es que repitas, sino que básicamente no tenés que repetir lo que ya diste bien. Es un criterio que me parece lógico, digo. Totalmente. Y digo, bajo este planteo no es que no repetís más, en todo caso lo que no recursas es lo que ya aprobaste. Y están planteando que la aprobación sea con un 7 y que no sea promediable, o sea que no tenés que sacarte un 10 y un 4, no tenés que tener dos 7 como mínimo. Eso es mejor a simple vista, digo. Porque me gustaría saber realmente qué se sabe o qué se dice de esta nueva propuesta, más allá de que coincido los referentes de la educación de Kicillof, dejan mucho que desear. Pero digo, y está evaluado por un congreso educativo también y demás. ¿Vos qué pensás en sí de la situación en sí de esta nueva propuesta? Bueno, yo vuelvo a lo que dije por ahí en la mitad de la charla. Se tira, digamos, yo pienso que se tira un título sin haberlo por ahí trabajado tanto. De un día para otro dicen, mañana no se repite más. Pero digo, ¿qué trabajaron de eso? O sea, vos tirás eso, pero vos tenés que venir trabajando por lo menos los últimos dos años de este tema para decir, miren, a partir del 2026 la repitencia va a quedar truncada por tal cosa porque se va a empezar a evaluar, como estás diciendo vos. Ya, el pibe que se llevó cuatro materias no tiene que recusar el año, que recusa esas cuatro materias, si las otras las fue aprobando. Entonces, a mí eso... Ahora, perdón, que es una pregunta tonta, ¿no? Perdón que meta la cuchara acá. Pero digo, ¿en qué horario? Porque la escuela tiene un horario, el colegio tiene un horario. Si vos tenés, digamos, que recursar materias, ¿en qué horario las vas a recursar? Porque, digo, se superponen. No, lo que... Bueno, es el otro punto que hay que ver. Por eso te estoy diciendo esto que digo. ¿Cuánto se preparó esto? Porque, obviamente, los chicos van a ir todo diciembre, todo enero y todo febrero. O sea, lo que está hablando acá es, mirá, vas a venir todo diciembre, todo enero y todo febrero. Entonces, ahí cuadra. Ahora, el pibe, directamente, va a vivir de enero a enero dentro de la escuela. O sea, porque... Esto es así. Ponemos como cuando eran chicos, nuestros padres, que iban los sábados. Pero digo, te van a decir esto, menores. Está bárbaro. Yo creo que esto... Pero no sé. Yo estoy como Guido Casca con esto. Está mal, pero no está tan mal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que digo es, en la época de mi viejo, todo el mundo tenía la primaria completa. Mi viejo hoy tiene 74 años. Mi viejo, la primaria la completó, hizo hasta séptimo grado. Todo el mundo tenía la primaria completa. No había nadie que no tenía la primaria completa. Después, nadie tenía la secundaria. Hoy, tener la secundaria completa es como la primaria de los años 60. Claro. ¿Se entiende? Se está buscando que hoy todo tenga la secundaria completa. Esto es lo que se está buscando. El tema es a qué costo lo estamos buscando. ¿A qué costo lo estamos buscando? Porque después nos quejamos, cuando un pibe va al CBC, que el año pasado en un CBC, no me acuerdo de qué carrera, pero había un 50% de los alumnos de 18 años que no sabían cuánto era un tercio de 600. Exacto. Pero Hernán, a mí me ha tocado, y no ahora, hace ya unos años, ser profesor en la facultad donde yo estudié periodismo, y yo me encontraba con chicos y chicas que me escribían, ya en facultad de periodismo, 15, 16 líneas sin un punto y aparte, y con 73 faltas de autografía. O sea, problemas básicos, problemas, te diría, de tercer, cuarto grado de la primaria. Sí. Bueno, por eso lo que yo digo es esto que empezamos un poco diciendo. Bueno, está mal, pero no tan mal. ¿Pero por qué no está mal? Porque no se labura con profundidad. Y porque se está armando una especie de prototipo con ruedas de BMW, carrocería de FIA 600, la trompa del Rolls Royce y la cola del Ferrari. Pero, ¿entendés lo que estamos armando? Es un prototipo raro, porque estamos trayendo pedacitos, entonces no profundizamos en nada. Porque si vos me preguntás a mí, ¿está mal? Sí, pero no está tan mal. Te entiendo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que trabajarlo dos, hay que trabajarlo distinto. Ahora esto, tal cual, esto de alguna forma está aprobado, según se plantea, inclusive por unanimidad, por el Consejo General de Educación de la Provincia, que es multipartidario, ¿no? Digamos, esto no es planteado por un sector nada más. Deben fallar también los dirigentes, digo, la verdad que no sé. Y ahí sí, yo ya, ¿viste? Yo, la verdad que vivo metido dentro de un colegio, y ya por ahí estoy en un colegio, obviamente, metido, y después camino también, obviamente, un poco el barrio, la calle, pero la verdad es que ya hay puntos de la política o del organismo que uno ya no puede opinar, porque yo desconozco qué es lo que, cómo se aprueba eso, digamos, ahí uno un poco no queda, quedás un poco, tenemos que empezar a zanatear, si te tengo que decir. Sí, 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 sí. Lo que pasa es entender, si la idea es por lo menos tener, basarnos en datos, hoy los resultados son muy malos. Bueno, hay que probar algo. Esto es probar algo bueno, y la verdad que no sé, en principio, me parece que no. Ahora, yo te digo algo. Acá, ¿qué se está planteando? ¿Darle el título o que no repita? Claro. Claro. Hernán, gracias, gracias por esta charla, para que nos ayudes a pensar este momento tan particular de la educación argentina. Abrazo enorme. Gracias, que tenga un buen fin de semana y felicidades. Gracias. Abrazo. Hernán Sardela, licenciado de Educación.